¿Qué pensás vos, digamos, de qué puede suceder en cuanto al tiempo, al plazo, digamos, de comienzo de clases? Mirá, las clases estaban previstas para marzo, según las jurisdicciones, aquí en Santa Fe, la fecha es 15 de marzo. Si las vacunas llegan en tiempo y en forma, y si no hay un crecimiento brutal como el que estamos viendo en Inglaterra, si los maestros y maestras están vacunados, entre cada vacuna hay 21 días de diferencia, son dos dosis. Si se dieran todas esas condiciones, por supuesto se podría estar empezando en marzo las clases, ojalá así sea, porque todos sabemos, todas, todos, que la presencialidad es fundamental para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los propios maestros, a los que hay que hacerle un homenaje junto con los médicos y los trabajadores esenciales, las enfermeras. Más allá del cronograma de vacunación, si se cumple, ¿qué plazo se tiene que poner para las paritarias? Porque, lo decía en la introducción, ustedes son los que marcan la brújula. Nosotros tenemos 5 de febrero nueva paritaria acá en Santa Fe y los primeros días de febrero paritaria nacional. En las dos se tienen que discutir salario y condiciones de trabajo. Y, por supuesto, vuelta a la presencialidad o evaluar las condiciones que en ese momento esté la cuestión sanitaria. Lo que yo sí quiero dejar claro es que no se puede volver a la presencialidad si no están garantizadas las condiciones sanitarias.